Y está con nosotros María Anderson de la Smithsonian, bienvenida. Y aparte de Buenos Días DC. Ya es parte de Buenos Días DC por toda la información tan bonita que tiene. Es que nosotros, la bendición que tenemos de vivir acá es que nuestros museos no cuestan nada. Todos son gratis, son muy bonitos. No cuestan nada, ¿verdad? Y desde hace rato ya vimos algo que sucedió y estamos esperando este momento, María, ¿qué es lo que va a ocurrir este fin de semana? Sí, todo el mundo ha estado esperando, la hemos visto crecer. Por las fotos y también su panda camp. Pero ya por fin, este fin de semana, los visitantes del Zoológico Nacional de la Smithsonian van a poder conocer a Bao Bao. La bebé panda que nació en agosto del año pasado. Ya tiene casi cinco meses y ya por fin va a ser su debut público. Ay, tan precioso. Hoy lo lanzamos al estrellato. ¿Y qué tan grande está, María, manejas esa información? ¿Qué tan grande está? ¿Cuáles son las dimensiones de Bao Bao? Sí, Bao Bao, bueno, como digo, tiene casi cinco meses y ya pesa aproximadamente unas 17 libras o como aproximadamente ocho kilos. Básicamente está como unas 25 pulgadas de largo y bien redondita. Ay, redondita. Ay, redondita, redondita. ¿Y cuáles son los horarios? ¿Desde qué hora podamos poder estar viendo Bao Bao mañana? Empezando mañana, todo este fin de semana, incluyendo el puente, el lunes, va a estar abierta el hábitat de pandas, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde y ya a partir del martes 21, todos los días de diez de la mañana a cuatro y media de la tarde. ¡Qué lindo! Y lo especial es que, pues, ustedes tienen... ¿Ella se va a quedar con nosotros en el zoológico por un buen tiempo? ¿Sabemos eso? Sí, hasta, creo que hasta los cuatro o cinco años, en ese momento ya va a devolverse a la China como parte del esfuerzo que hacemos en el zoológico de la Smithsonian con las personas, los científicos de China que están haciendo este esfuerzo de conservación de los pandas, que obviamente son una especie en peligro de extinción. Ya casi listo, o sea, y qué bonita labor la que están haciendo y qué bueno que podemos conocer a Bao Bao y que luego podremos verla partir para seguir habitando su hábitat ahí en China. ¡Qué linda! La verdad que sí. Y nos emociona tanto tener esto, justo como lo decía. Claro que sí. Conocemos todo lo que está pasando en el distrito de Columbia y pues lo conocemos de manera gratuita. Sí, absolutamente. La entrada al zoológico y obviamente al hábitat de los pandas es absolutamente gratuita. Yo creo que nuestro equipo de producción va a estar presente en el zoológico porque ya están muy emocionados con el panda. Vamos a irnos con el panda. Ponga, por favor, señor director, un poquito más muy cute. Dice que es una parte muy cute, así que mírela, qué linda. Ahí apenas aprendiendo a caminar y a escalar rocas, ya tratando de explorar su... ¡Ay, mira! ¡Se cayó! ¡Uy, y la mamá va a auxiliarla! Sí, la mamá. ¡Sí, siempre muy pendiente! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es el instinto, María Hernán. Y eso lo pueden ver totalmente en vivo y directo a partir de mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sí, sí, de cerca. Absolutamente, de cerca y exacto, en persona. Ya la pueden conocer a Bao Bao. ¡Qué lindo! Vamos a conocer también, les vamos a presentar a ustedes...